Hola mis estimadas hermanas y amigas, bienvenidos de nuevo a esta videocápsula. Pues bueno, sé que ya estamos acabando el mes de enero, pero igual seguimos con esa idea de que como es un nuevo año y normalmente lo que hacemos, pues obviamente al final del año pasado, es imaginarnos todas las actividades que planeamos hacer en este año y que hacemos incluso promesas y hasta veces proyectamos en qué fecha lo vamos a hacer. Y muchas veces no lo terminamos haciendo, pero bueno, el no hacerlo ya es cosa aparte. El detalle está en que justamente cuando hacemos algo y es algo que está equivocado, pues es allí donde podemos crear una cierta confusión o hacer que nuestra vida vaya por un camino equivocado. Justamente el tema de este día es la actitud que honra a Dios luego de haber fallado. Imagina que estás a punto de tomar una decisión equivocada y una persona te hace ver, ya sea porque esa persona tiene más experiencia o por simple lógica, lo que puede pasar si tomas esa decisión. Pero uno está tan seguro de lo que va a hacer, de lo que vamos a hacer, que pues lo que normalmente sale de nuestra boca es la frase de me atengo a las consecuencias. ¿Te ha pasado? A mí sí. No lo digo con mucha honra, pero lo he hecho. Pero también a lo mejor y no lo has pasado, a lo mejor y nada más lo has pensado o a lo mejor y sí lo has dicho. Pero bueno, si alguna vez te ha pasado esta circunstancia, esta situación de que alguien te haya dicho que puedes estar equivocado en lo que vas a hacer y tú dices, vos da igual. Bueno, es porque en el fondo creemos que podemos controlar aquellas consecuencias que se van a derivar de la acción que vamos a hacer y que si nos ponemos listas, podremos esquivarlas o cambiarlas o simplemente ignorarlas. Creo que cuando justamente llega esa consecuencia, entonces sí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues querer tratar de solucionar o revertir aquella decisión que tomamos. Lo primero que hacemos es buscar la salida más rápida. O nos quejamos o incluso tratamos de culpar a alguien más, que eso es lo más trágico que se puede hacer, que de por sí nos dijeron que nos podíamos equivocar. Hacemos lo que obviamente trajo por consecuencia algo que no nos gusta y todavía queremos culpar a alguien más. Pero no nada más eso, también, y eso es lo que normalmente pasa, batallamos para reconocer y aceptar que las consecuencias de nuestros pecados fueron provocados o fueron, se suscitaron, pues por nosotros mismos, nosotros mismos nos las buscamos. Cualquiera que sea la reacción, la intención es la misma, controlar la situación. Queremos nosotras controlar la situación, la primera, la acción que tomamos y tratar de resolver la consecuencia de esta acción que llevamos a cabo. Suena un poco extraño lo que acabo de decir, pero al comienzo del primer libro de Samuel, en el capítulo 2, se relata el pecado de los hijos de Elí. Sabemos que Elí era el sumo sacerdote en Silo y que tenía dos hijos, Ophni y Fines. Ellos también eran sacerdotes, pero eran impíos y cometieron pecados muy graves delante del Señor en el templo. Al tolerar el pecado de sus hijos, o sea, Elí al tolerar el pecado de sus hijos, pues ¿qué pasó? Que mostró preferencia hacia ellos por encima de Dios. Por lo tanto, Elí era indigno de recibir la bendición de Dios. Y aun cuando el Señor había hecho un pacto con la casa de Eleazar, con la que Dios justamente prometió un sacerdocio perpetuo y de la cual Elí era descendiente, el Señor decidió cortar la descendencia de Elí, o sea, de este último, pues del sacerdocio. Lo que hace Dios es enviar a un varón para anunciarles estas cosas a Elí, confirmando que la señal del cumplimiento de las consecuencias que se derivaron justamente de las acciones de los hijos de Elí, pues sería la muerte de sus dos hijos. Luego, Dios repite este mismo anuncio a Samuel y en su primer encuentro que tiene con él, pues obviamente lo que hace Samuel es contar todo sin ocultarle nada. Y posteriormente Elí dice, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Siendo muy sincera, creo que si yo hubiera estado en el lugar de Elí, o si alguien simplemente me adelantara las consecuencias de mis actos, probablemente estaría llorando o gritando de angustia, enojada o tal vez deprimida, muchas cosas. Pero la reacción de Elí fue otra, así que meditando en su reacción y aplicándolo a mi vida, me he dado cuenta de dos cosas en particular. La primera es la manera en la que reacciono a mis consecuencias, la manera en la que yo reaccione, puede darle la gloria a Dios o no. Y la segunda es que yo no puedo cambiar ni controlar las consecuencias de mis actos. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, reconocer que Dios es el Señor. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Reconocer que Dios es el Señor nos pone en una posición de humildad delante de Él. Estamos reconociendo que no hay nadie como Él y que nosotras no tenemos esa posición de gloria. Reconocer su soberanía y que Él tiene el control sobre cada situación y consecuencia en nuestra vida, da honra y gloria a su nombre. En el momento en el que nos humillamos delante de Dios, nuestro corazón será más sensible a su voluntad, pues estamos dando paso a que el Señor obre en nuestro corazón y obviamente dejamos de lado la amargura y el resentimiento. Dios se agrada de un corazón que es humilde y que da gracia a aquellos que reconocen su nombre y se vuelve de sus pecados. ¿Qué hay que hacer también? Someternos a la disciplina de Dios. Cuando Elí dijo que haga lo que bien le parezca, no creo que lo haya dicho con una actitud deprimida, rebelde o con amargura. Pienso que Elí realmente se está sometiendo incondicionalmente a la palabra que Dios le había revelado. Esa debe ser nuestra actitud frente a las consecuencias de nuestros pecados. No solo reconocer que Dios es el Señor, sino también someternos a su disciplina. Dios cumplirá su palabra independientemente de cuál sea tu reacción. Pero creo que si como hijas de Dios, nuestro propósito es glorificarlo con nuestra vida, entonces al tener una actitud de sumisión ante Él, su nombre será glorificado. Y no solo eso, sino que podremos sobrellevar mejor las consecuencias de nuestros actos porque estamos confiando y creyendo en que Él sabe cómo corregirnos mejor. Existe un ejemplo contrario a esto y es con el rey Saúl. Cuando Dios, por causa de su desobediencia, le quita el reino, Saúl no acepta las consecuencias. De hecho, intentó manipularlas, pero Samuel le responde. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito porque Él no es hombre para que cambie de propósito. También más adelante en el mismo libro de 1 Samuel, vemos que el corazón de Saúl se vuelve resentido y amargado a tal grado que un espíritu malo lo atormentaba. Así que con estos ejemplos, mi intención no es invalidar lo que esté pasando, que puedas traducirse en dolor o aflicción, justamente por causa de la disciplina derivada del pecado que cometimos. Mi intención y mi anhelo es que aún en medio de estas consecuencias que pueden ser muy dolorosas, como en el caso de Lee, que fue la muerte de sus hijos, lo que realmente debemos hacer es ver a Cristo en esa disciplina y tener esperanza en medio de esas consecuencias y posterior disciplina que nos están dando. Dios es bueno y misericordioso, pero también es inmutable y soberano. Sus propósitos para nuestra vida están en sus manos y no van a cambiar. Tal vez el Señor no cambie nuestras consecuencias, pero sí estará con nosotras en medio de ellas. Él promete nunca dejarnos ni desampararnos. Así que te invito a que reconozcas que Dios es el Señor y que te sometas a Él. Solo así mantendrás tus ojos puestos justamente en su camino y darás gloria a su nombre en medio de tus consecuencias, pero sobre todo que te vas a dejar guiar por Él en las acciones que vas a hacer para que las consecuencias que se deriven sean conforme a la voluntad de Dios y no que sean consecuencias de nuestra propia manera de pensar. Espero que justamente lo que vaya pasando a lo largo de este año sea para que tu vida sirva para dar gloria y honra a Dios. Nos vemos en la siguiente cápsula. De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor De gloria en gloria te veo De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quebrántame, transformame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor Yo quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor, Señor Y reflejar al mundo tu amor, Señor Saturarme de tu amor, y reflejar al mundo, y reflejar al mundo, y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor pecar por diferentes motivos o circunstancias siendo conscientes o no del acto del pecado puedo compartir que al menos en los últimos días no fueron conforme a la actitud que honra a dios al reflexionar sobre la experiencia de lee y sus hijos reafirmo que quienes somos hijos de dios reconocemos nuestro pecado y nos sujetamos a las consecuencias que éste trae por lo tanto no echamos culpas a otros no evadimos o excusamos la responsabilidad que tenemos el rey david al reconocer que mató a un hombre porque le había robado a su mujer vivió la consecuencia la muerte dios le perdonó pero no se libró de perder a su hijo entonces la disciplina de dios no titubea porque él es recto su perdón estará presente cada vez que desde lo profundo digamos cree en mí o dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu